En Estepona se montarán para este domingo un total de 21 colegios electorales en los que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones al Parlamento de Andalucía. El censo electoral para estos comicios es de 39.782 electores, cifra ligeramente inferior a la de las elecciones municipales, teniendo en cuenta que en esta ocasión sólo podrán votar los ciudadanos de nacionalidad española. A lo largo del término municipal se instalarán 62 mesas electorales en los que los ciudadanos ejercerán su derecho al voto. Los colegios se abrirán a las 9 de la mañana y se cerrarán a las 8 de la tarde. En la web municipal estepona.es los ciudadanos pueden conocer su colegio electoral introduciendo su número de DNI. La central de datos se situará en el ayuntamiento desde la cual se realizará un seguimiento de la jornada, la participación y los resultados al final del día.